Por favor, bueno, ha llegado el momento de poneros los puntos sobre las ies. Me encanta que os acojonéis. Vamos a escuchar las singlas. Sujeto, subele, subele. Vamos a escondidos en la playa. Y cuando el sol se vaya, vuelan nuestros señetos. Viajamos por el cielo. Vamos a hacerlo de mil maneras. 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 Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de mil maneras. Vamos a hacerlo de mil maneras. Vamos a hacerlo. Vamos a mojar, tenemos que esperar. Que mi boca se le atara. Porque cuando no me tendré a dedón. Tú y yo. Lo siento de que. ¡Pixel 8! Me siento tan bien y me siento mal, lo repetiría una y otra vez. Me voy a caer, me portaré bien y no ya diré nada. ¡Qué flujo! 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 ¡ ah, ah, a cuando! ¡地 de blake! ¡1 mil euros! ¡3 mil euros! ¡3 mil euros! Lo metió al final, que es un buen tema. Es que lo metió al final, sí. Porque con esa última parte me acuerdo que me había pedido ayuda un día y luego... Salvo. Salvo. Me hace cobarde la cara. Le noto a mi yana que vive de aporado. Esa niña me tiene ganas. Se le nota que tiene ganas. Le robó la libertad. Era la de mi mar. Esa niña me tiene ganas. Se le nota que tiene ganas. Tú tan tranquila y yo por ahí Tú por el miedo a verte vestir Ya no sabemos qué va a ocurrir Que nos andes la paz Ya la vemos mañana Lleva la roja a mí No sé ni lo que quiere de mí La mala lengua me habla de ti Que eres demasiado mal Tu cuerpo no me sana Le noto a la mirada Que vive enamorada Que esa niña que tiene ganas Se le nota que tiene ganas Me da una libertad En la hora de mirar Que esa niña que tiene ganas Se le nota que tiene ganas ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Qué chula Salma! ¡Manito! ¿Cómo se llaman? Esta se llama El Modo Y otro día más y sigo sin salir Y el cielo ya no está tan gris Y yo te pregunto si se pasa pronto Lo de superarte y estar más sin ti Yo te digo dos diplomas son de desamor Los dos me lancené por ti Porque hijo del duble que fuera mi culpa Y eres la mitad que ahora me fue de aquí Pero tú ya no me miras así Saber que yo me di a la vuelta por ti Y aunque nos haya pasado de todo el pasado Me siento tan roto Buscaría el modo de hacer Que funcione otra vez Que funcione otra vez Ya sé por qué se fue todo lo nuestro Y nunca lo recuperé otra vez Perdí las ganas de verte Y eso que era mi suerte Ya no era lo mismo de siempre Y de pasarlo más me pasa el juego Nunca quise dejarlo para luego Si los últimos serán los primeros O será la última vez que te quedo Y de pasarlo más me pasa el juego Nunca quise dejarlo para luego Si los últimos serán los primeros O será la última vez que te quedo Pero tú ya no me miras así Saber que yo me di a la vuelta por ti Y aunque nos haya pasado de todo el pasado Me tocó calar Que funcione otra vez Porque saber que te hacía peleas Así que me metes detrás de ti Y aunque nos haya pasado de todo Me siento tan roto Buscaría el modo de hacer Que funcione otra vez Que funcione otra vez Que funcione otra vez Que funcione otra vez Todos ya que estáis Venga Nos levantamos y vamos Y nos lo cambiamos Y así me bajo ya Ya me la he cambiado Muy bien Y ahora estáis en el sofá No sé qué significa Es que escuchar como nacen las canciones aquí De repente Escuchar a las personas Gracias por ver el día